El cubo de Rubik. ¿Quién no ha tenido este excelente juego? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es tratar de resolver el cubo de Rubik en menos de 3 minutos. En esta imagen primero lo que estamos haciendo es revolver este cubo, revolver todas las caras de este cubo para posteriormente tratar de resolverlo en menos de 3 minutos. Y para que ustedes vean que todo esto es del momento, aquí nosotros ya estamos pasando a la otra etapa que es ya la resolución del cubo. Bien, aquí empezamos ya a resolver este cubo, como ustedes pueden ver la grabación es del momento y aquí ya nuestro amigo está resolviendo el cubo de Rubik. Espero que el tiempo sea el indicado, porque nosotros habíamos dicho al principio del video que el tiempo máximo que tenemos para resolver este cubo es de 3 minutos. Así que ustedes pueden pausar el video al momento que hemos cambiado ya la escena de la resolución y ustedes pueden pausar para que ustedes constaten que esto es totalmente cierto que nosotros estamos tratando de resolver este cubo en menos de 3 minutos. Según los datos que hemos obtenido de la página NoBot.com este es un juego muy popular que actualmente es el más vendido. Nosotros estamos tratando de resolver este excelente juego en menos de 3 minutos. Como ustedes están observando, nuestro amigo ya está en la parte final de la resolución del cubo. El cubo ya está tomando los colores respectivos según la cara que tenga. Bien, como ustedes observan, el cubo ya está casi por ser resuelto. Para resolver este juego, obviamente se necesita mucha habilidad mental y mucha habilidad con las manos. Toda la información referente a la resolución de este cubo les dejaré aquí en la descripción del video para que ustedes vayan, visiten el enlace y les dirija a la página donde encontrarán la información referente a cómo resolver este excelente juego. Bueno, ahora sí ya el cubo está tomando los colores respectivos y aquí nuestro amigo se está complicando un poco pero ya el tiempo también le está jugando la partida pero él sigue adelante. Así que vamos a tener que esperar un poquito más hasta que el cubo esté resuelto por completo. Vamos a ver cómo nuestro amigo hace uso de sus habilidades y ya está, amigos. No se olviden suscribirse al canal. Videos espectaculares.